Bueno, pues hice un mapa mental acerca de la reseña hecha por el profesor Andrés López, el libro La Tierra se Agota. Este libro fue escrito por el científico James Lovelock a sus 90 años de edad, pues en el año 2009. Él fue el creador de la teoría Gaia, la hizo en 1965 y postula que la Tierra es un sistema vivo que, pues, regula y controla todos los organismos vivos que habitan en ella. Estos al mismo tiempo controlan y regulan el clima y la química de la Tierra, o sea, formando de esta manera un ciclo. Y, pues, esto con el fin de mantener su habitabilidad. Cuando James Lovelock cumplió 90 años, pues, recibió un regalo de Richard Branson, que, pues, era, o sea, más o menos le cumplió su sueño, que era ver, pues, la Tierra desde la estratosfera. Es importante aquí decir que es un planeta vivo, que, pues, del cual dependemos y, pues, no comprendemos. No somos conscientes de la gravedad de, pues, de la gravedad de nuestra situación. Estamos equivocados porque creemos que mandamos, administramos los recursos y somos propietarios de la Tierra y podemos manejarla como queremos. Bueno, otra cosa muy importante, como lo venía diciendo, es que no somos conscientes de la gravedad de la situación en la que está, pues, como que el planeta. Aquí es importante hablar, pues, del calentamiento global, que es el tema como, pues, más, pues, que se viene hablando hace mucho tiempo. Somos, pues, seres humanos responsables e inexpertos. Y por eso mismo de creernos propietarios del planeta y que administramos los recursos, que cuando nosotros decíamos se van a acabar o son ilimitados, pues, no estamos siendo conscientes de todo el daño que le estamos haciendo, sobre todo, pues, a partir de las industrias y las ciudades, que, pues, que si hacemos emisiones, no cuidamos nada de lo que tenemos a nuestro alrededor y lo único que nos encargamos es de explotar al máximo los recursos naturales, los que nos quedan. Consideramos que nunca nos vamos a extinguir y que, pues, siendo un poquito, contradiciéndonos un poquito, a pesar de que creemos que mandamos el planeta y lo administramos, también pensamos que el planeta se puede cuidar solo y puede sobrevivir sin nosotros. Esto está siendo gran causante, pues, causante de catástrofes, de todas las catástrofes que estamos viviendo en la actualidad. Otra cosa importante es que, pues, toda la información que tenemos y, pues, que actualmente estamos utilizando, está basada en modelos desintegradores. Esto quiere decir que sacan muchos agentes y factores importantes y, pues, por parte de ciencias como la geoquímica, la climatología y la geofísica, pues, éstas consideran que el planeta es inerte e incapaz de reaccionar frente al cambio, pues, frente a los cambios climáticos. Por otro lado, están la bioquímica, la biofísica y la biogeoquímica que, pues, no integran como sistema el océano, los gases y la tierra. Esto lo que implica es que, pues, que se presenten, o sea, los, como que los resultados de estas ciencias y, pues, estén totalmente aislados de la realidad. La mayoría de estos modelos son anticuados y, pues, excluyen los efectos reales de los aerosoles, del humo de las fábricas, de los gases como el metano, el dióxido nitroso y el dióxido de carbono y, pues, de los incendios forestales. El, pues, el escritor de La Tierra se agota plantea ciertos cuestionamientos sobre, pues, sobre si sobreviviremos a todo lo que está sucediendo. Por otro lado, pues, si seremos capaces de mantenernos civilizados sin que haya una guerra por los recursos y, pues, plantea soluciones. Él plantea principalmente que hay que pasar de la ideología fragmentada que tenemos, pues, fragmentada, ideología fragmentada ecológica a una visión sistémica ambiental y, además, habla de la geoingeniería. Pues, la geoingeniería está definida como una actividad de los seres humanos que, pues, que altera de manera significativa el estado del planeta positivamente y significativamente. Además de esto, hay ciertas acciones que promueve la geoingeniería como como esparcir aerosol en, eh, ácido, perdón, ácido sulfírico en aerosol pues en la atmósfera colocar parasoles en órbita es necesario que se hagan reforestaciones masivas pues que se utilicen biocombustibles que no modifiquen pues que no modifiquen como, eh, la tierra eh, pues, fertilizar algas pues marinas con hielo con hierro, perdón entre otros. Eh, otra idea muy importante que plantea James Lovelock en, pues, su libro La tierra se agota para finalizar él nos habla de de la geofisiología La geofisiología eh, pues, permite que concibamos el planeta como un sistema vivo, dinámico e interactivo en el que pues, hay un factor crítico que afecta el clima el planeta y el desarrollo sostenible y plantea que sufrimos de una enfermedad que se llama poliantroponemia esta es causada por el exceso de población ya que tenemos hábitos de consumo excesivos no nos ponemos límites y estamos causando el agotamiento de los recursos este es el mapa mental completo no se ve muy bien pero pues ok que se tendrá en la zona en la zona que se va a ir a de la el agotamiento y la agotamiento es un paro el agua para que se ve el agua en la zona y la agua son los razones los la agua Gracias por ver el video.